Bien, buenos días y agradezco a la organización, magnífica organización del evento, por el esfuerzo y el buen hacer. Agradezco a Pinas que nos haya ilustrado en esta temprana mañana de niebla trianera la interesante intervención arqueológica que ha desarrollado. Y con esto empiezo representando a un equipo de arqueólogos que ha intervenido en varias fases arqueológicas en la fábrica de artillería de Sevilla desde el año 2015 hasta la actualidad y que ha desarrollado una serie de intervenciones, muchas de ellas asociadas a controles de obra, que ha dado una información precisa y bastante equilibrada de lo que significa la potencia arqueológica y el potencial arqueológico de este edificio singular y desconocido. Este equipo está formado por Rosas Gil Gutiérrez, Elena Méndez Izquierdo y un servidor, Florentino Pozo Blasque. También ha intervenido en distintas fases, pues, Marjant y Rocío López Serena. Este edificio es uno de los edificios más singulares de Sevilla y uno de los más desconocidos. Singulares por muchos motivos, por su potencialidad, por su monumentalidad, su belleza arquitectónica interior e incluso exterior. Esta imagen que ustedes ven, bueno, muestra la situación para todo el que no conozca el edificio, que son muchos, porque realmente es un edificio muy opaco en el sentido de que al no tener uso o ha tenido uso militar hasta el año 2000, actualmente el uso es muy escaso y básicamente está en visitas o proyectos determinados o incluso en robajes de películas y videoclips, ¿no?, por su belleza, ¿no? Bueno, el resto, digamos, de la ciudadanía sevillana y andaluza en general desconoce este edificio a pesar de la enormidad de su extensión. Son 20.000 metros cuadrados en una zona histórica, que es el barrio de San Bernardo, al sureste del casco histórico de Sevilla y muy determinado por la presencia del arroyo de Atagarete desde la antigüedad, ¿no? Las imágenes izquierdas nos sitúan el ámbito de donde está enclavada la fábrica de artillería, el perímetro de la fábrica de artillería y a la derecha, pues, las cubiertas de la fábrica de artillería en una imagen aérea que ahora comparamos con la planta. Fijaros la ortofoto, es espectacular, imagen de cubiertas con bóvedas, con cubiertas, digamos, a doble vertiente, dientos de sierra, una singularidad desde la vista de pájaro que es preciosa, ¿no? A la derecha, pues, es ya la planta y la distribución del edificio. Un edificio que se articula en torno a un eje central con fachada principal a calle Eduardo Dato. Ese eje central sitúa a uno, a izquierda y a derecha, pues, distintos ámbitos, digamos, organizados normalmente en torno a patios, excepto en la zona de fundiciones en los que no hay patios, ¿no? Tenemos el patio principal, que llamamos taller de escoria. Tenemos las zonas de las naves de Carlos III o taller de barrenado, en torno a un patio también. La zona de crisoles, en torno a un patio. Taller de herramientas al sur, en torno a otro patio. Y ya el núcleo de fundiciones, fundición mayor y fundición menor, sin patios, con una arquitectura organizada en torno a pilores cruz y formes con una secuencia amplia de casi siete metros de entre unos y otros para sustentar una serie de bóvedas, bóvedas que marcan una singularidad absoluta. Bien, pues, este edificio, interiormente vemos algunas imágenes, a la derecha, a la entrada, una vez que pasamos la puerta de Eduardo Dato, la fachada a Eduardo Dato. Ven ustedes imágenes del interior de distintos ámbitos, ámbitos que, digamos, a nivel artístico, pues, nos sitúan en un dominio de la arquitectura dieciocheca con elementos decimonónicos. En este caso, la imagen izquierda muestra lo que llamamos naves neoplásicas en torno al patio del taller de escoria, ¿no? También la imagen de la derecha superior es de ese ámbito, del taller de escoria, y abajo a la derecha, pues, el patio de crisoles con sistemas ya abovedados, recursos que es abundante en muchos ámbitos, muchas crujías, la crujía de fachada, la zona de fundiciones. Este es el caso. Esta imagen muestra las fundiciones mayor y la fundición menor, a la derecha la fundición menor, arriba a la derecha la fundición menor, abajo taller de herramientas, y a la izquierda la fundición mayor o catedral. El nombre lo dice todo. Las estructuras abovedadas con cúpulas, con la entrada de luz, pues, permite una fisonomía muy catedralicia, ¿no? Esta espectacularidad, estos grandes espacios son necesarios para albergar maquinaria para la producción, para la producción industrial. Otras imágenes interiores ya, en este caso, estamos en las naves de Carlos III, singularizadas por las cubiertas de artesonados, muy relacionadas con los artesonados eclesiásticos y también de la arquitectura de barcos, ¿no? Son espectaculares y muy bellas, ¿no? O las cubiertas. Una vez, digamos, restauradas las cubiertas, en el año 2018-2019, de la zona de fundiciones y taller de herramientas, pues, nos ha permitido recuperar esta belleza, esta belleza que es una singularidad absoluta en Sevilla y que nos recuerda mucho a arquitecturas caribeñas o Cádiz. La Habana es Cádiz, Cádiz, La Habana y Sevilla también tienen algo de caribeño. Imágenes que nos sitúan, en este caso, en paisajes previos a la instalación de la fábrica de artillería, con imágenes de Jorge Neger o de Ambrosio Mambrilla, de 1585-1565, dominando el arroyo de Tagarete. En un nuevo margen del arroyo de Tagarete se sitúa la fábrica de artillería y el barrio de San Bernardo. La iconografía y los archivos que tenemos de la fábrica de artillería son bastante extensos y bastante ricos, ¿no? Y uno de los, digamos, protagonistas de este enorme legado documental son los planos, los planos de proyectos. Los planos de proyectos a veces normalmente promovidos por la corona y que a veces no se ejecutan por falta de financiación o cambios en las direcciones de la ingeniería militar, ¿no? En este caso son planos del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, Ignacio de Salas. Otro plano, todos ellos están recogidos desde los archivos de Simanca. En este caso son planos de proyectos que no se llegue a ejecutar. En este caso es un plano de 1767, de Marís, Jean Marís, que sí se llega, digamos, a construir en un 80-90%, ¿no? Bueno, la imagen anterior es, digamos, parte de esta imagen, que es una belleza absoluta de plano y que realmente a través de las intervenciones arqueológicas podemos concluir que son muy precisos. Son, digamos, trabajos absolutamente casi centimétricos a las escalas actuales. ¿Eso por qué? Porque realmente la fábrica de artillería, una vez que toma el relevo a la promoción privada como fundición 1634 y la corona compra estos terrenos, que después los va transformando y hace la gran fábrica, bueno, pues es una producción estatal, es una producción de la corona y además es uno de los elementos fundamentales para la maquinaria de guerra del Imperio Español Borbónico. Esto es una maqueta, una maqueta que está en Capitanía, está en Sevilla, es una maqueta de 1794, también bastante precisa. Bien, con estos recursos documentales, bueno, la Gerencia de Urbanismo, a través del servicio de obras y proyectos, muy racional y equilibradamente dirigido por Francisco Barrera, pues determina, con unos escasos medios, pues una serie de prioridades en las actuaciones de obra aquí. Actuaciones de obra que empiezan a hacerse en 2013, una vez que el Ministerio de Defensa ha cedido al ayuntamiento la propiedad. Desde 2013 hasta la actualidad, este departamento de obras tiene una serie de prioridades, administrando una serie de recursos escasos para evitar la ruina de estos espacios tan singulares y darle, digamos, una serie de información para proyectos posteriores de rehabilitación y puesta en uso. Ahora mismo ya se está generando un gran proyecto, un proyecto de construcción en las naves de Carlos III para adecuación de usos culturales con una inversión importante de Europa y que es el inicio de la rehabilitación total del edificio. Antes de esta actuación, que ya digo, se está realizando ahora y lleva un mes, casi dos meses, de actuaciones, en las que hay una intervención arqueológica de nuestros queridos compañeros Álvaro Jiménez y Pablo Olívar, que deseamos enorme suerte y buen criterio en las actuaciones. Bueno, pues antes de esta intervención, a nuestro equipo se nos ha encargado una serie de proyectos relacionados sobre todo con controles de obra para estas intervenciones precisas de la gerencia que implicaban nuevos acondicionamientos, nuevas instalaciones, sobre todo de saneamiento, de evitar la ruina, de asentamiento de fachadas, de cubiertas. Es decir, hay un amplio abanico de intervenciones que necesitaba el edificio y que ha permitido que vuelva a intentar recuperarse en un gran espacio que, ya repito, son 20.000 metros cuadrados. Necesito una inversión enorme y, por lo tanto, es de agradecer que con pocos recursos se hayan hecho intervenciones precisas. Concretamente, empezamos nuestras actuaciones en 2015 con controles de obras asociadas a instalaciones de saneamiento y consolidación de determinados parmentos. Bien, esta es la primera intervención que se hace en la fábrica de artillería y, con estas prebendas, pues ya, con solo rascar determinadas zanjitas o rascar determinados paramentos, nos damos cuentas y evidenciamos la riqueza arqueológica, la riqueza patrimonial que tiene este edificio y la riqueza oculta. Estas imágenes que aquí mostramos a la izquierda, pues mostramos, pues, a raíz de simplemente la instalación de un saneamiento, localizamos una gran galería, una gran galería para, digamos, recorridos fabriles que tiene aspectos realmente carcelarios, ¿no?, pero de una monumentalidad también enorme o sótanos a la derecha para almacenes. También se documentan galerías de recorridos, sobre todo de trabajadores, en el subsuelo para accesos a maquinarias como los que se ven a la mano derecha. Los paramentos también, los paramentos que estaban los morteros abofados y muy mal conservados, pues se han retirado y se han consolidado los que han podido permanecer. Bueno, la desnudez de unos paramentos ya nos da, pues, una lectura tremenda de la evolución de este edificio desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Otra imagen, en este caso, las naves de Carlos III, el patio asociado a las naves de Carlos III. Una vez que hacemos esta intervención en 2015, ya la Gerencia del Urbanismo toma conciencia de la potencialidad arqueológica y las grandes posibilidades que tiene la arqueología para redundar en un conocimiento de un edificio que va a ser rehabilitado y, por lo tanto, necesita más información. Se nos encarga la realización de una serie de zanjas en todo el ámbito del edificio. Seleccionamos ámbitos específicos para hacer esta ocultación del subsuelo allí a donde tenemos las primeras evidencias, bajo la cota derrasante de suelo. Y, en este caso, la distribución de las zanjas las tienen ustedes en la imagen. Se desarrolla a lo largo y ancho del edificio. Estas zanjas, algunas de ellas, se amplían porque se pueden identificar y conservar una serie de estructuras fabriles asociadas. En este caso, estamos viendo imágenes asociadas a la primera instalación para hacer una, digamos, fuerza motriz con sistema de vapor. Es decir, se sustituye la fuerza motriz animal de los molinos de sangre por la fuerza motriz de vapor ya en el siglo XIX. Y este es uno de los elementos que llegamos a descubrir con sistemas de pozos, de norias, de calderas. Las naves asociadas a estas las tenemos en estas imágenes y son zanjas de escultación con vistas generales. Algunos detalles del intrincado laberinto del subsuelo, muy bien conservado en muchos lugares. Más imágenes de estas galerías. Algunas ya son galerías, digamos, de recorridos interiores. Son zanjas de la Fundición Menor, también con más galerías y con una serie de, fijaros las zanjas, que son estrechas, pero tupidas en cuanto a localización de restos que van desde el siglo XVI hasta la actualidad. En todas estas zanjas no se alcanzan cotas de más allá de un metro de profundidad y dan unos resultados tan espectaculares y ricos que después van a servir para proyectos futuros. En este caso son talleres de herramientas con zanjas que ocultan ya los edificios del siglo XVI. A mano derecha tenemos suelos, muros de la fundición inicial previa a la instalación de la fundición que actualmente conocemos de la corona y es una fundición privada de la familia Morel. Ahora hablaremos algo de ellos. Estas son zanjas de las naves de Carlos III y también rascando simplemente bajo la losa de hormigón que es continua en toda la fábrica, pues vemos estructuras de todo tipo, anclajes y un mare magno de instalaciones que unas sustituyen a las otras, teniendo en cuenta que aquí lo que hay es una tupida actividad relacionada con la necesidad de producción continua de maquinaria de guerra, maquinaria de guerra que se centra sobre todo en los cañones de bronce. Esta intervención o la siguiente intervención está asociada ya a temas concretos de ocultación de determinadas cimentaciones, en este caso del taller de escoria o el taller de la nave de dientes de sierra y se trata de ver las características de las cimentaciones y aprovechando esta circunstancia, pues se hace una intervención arqueológica dirigida por Elena Méndez, en la que está el resto del equipo que ya hemos citado, y se evidencia lo mismo que ya hemos evidenciado en las zanjas de escultación anteriores, una tupida maraña de instalaciones y una contundencia y calidad en los registros. La última de las intervenciones que hemos realizado y estamos a punto de concluir, dirigida por Rosas y Gutiérrez, se centra en el extremo sur del ámbito de la fábrica, que es el patio del taller de herramientas. Estamos en la zona sombreada, el patio es la zona de actuación y está relacionada con una actuación de la Gerencia de Urbanismo asociada a la nueva repavimentación. Es decir, es el primer proyecto que va a dejar, digamos, ya rehabilitado un espacio para su uso público, su uso cultural y, por lo tanto, es la primera pica en Flandes y el inicio de, esperemos, de recuperar un edificio singular para la ciudadanía sevillana y andaluza en general. Estas son unas imágenes del patio del taller de herramientas antes de la intervención. Son adoquinados, que sustituyen a otros pavimentos. Y, bueno, una vez que hemos hecho la intervención, que prácticamente es una intervención extensiva, llegando a cotas, digamos, generales de 60-70 centímetros, aunque en algunos espacios se ha profundizado a más de un metro, metro veinte. Esto es una ortofotografía, una restitución fotogramétrica realizada por Rocío López y que nos evidencia la maraña que hay bajo el pavimento que antes habíamos visto. Fijaros, quitando estos adoquines, pues tenemos instalaciones de todo tipo. Domina las redes hidráulicas, como están viendo ustedes, pero bajo estas redes hidráulicas y cortado por estas redes hidráulicas están las construcciones previas al siglo XVIII y asociadas a la fundición del siglo XVI. Detalle de esta fotogrametría en lo que tenemos espacios apavimentados con muros expoliados de esa fundición del siglo XVI. Más imágenes de esta intervención arqueológica recientemente concluida, aunque nos queda algún remate para instalaciones ya en el diario público. Aquí tenemos más imágenes. Y aquí tenemos ya, digamos, la primera componente de evolución de la que vamos a hablar y que nos coincide, digamos, a nivel de restos, a nivel de evidencias arqueológicas, con la planimetría histórica que al principio de la exposición hemos aludido. La precisión es enorme y es la primera vez que nos ocurre que casi estamos con el plano de proyectos históricos antes que con la excavación y nos saca de dudas de muchos elementos que por su falta de conservación o su no documentarla, digamos, en extensión, pues podemos precisar más. Es decir, que ha sido una valiosa herramienta para definir, pues, la estructuración arquitectónica. Digamos, en color sepia tenemos el plano de referencia de principios del siglo XVII y la línea azul es lo que marca la zona en la que hemos trabajado, hemos excavado en el tema de repavimentación. Coinciden las trazas, digamos, de excavación con las trazas de proyecto. Y concluimos que estamos ante la casa del fundidor Morel con pervivencias de, digamos, instalaciones posteriores. Morel se instala aquí a principios del siglo XVI y son tres generaciones y le da el relevo ya la corona en 1634 en el que empieza a través de fundidores asentistas a, digamos, a producir directamente para la corona. Una imagen de la fundición, cómo va transformándose. Es decir, si vamos a la imagen anterior, esta sería una fase de principios del siglo XVI y esta ya es en color rojo como la implantación de la nueva fábrica que se empieza a ejecutar a principios del XVIII va sustituyendo a la antigua fundición. En rojo las nuevas construcciones a principios del XVIII que conviven con las construcciones del siglo XVI aunque las van poco a poco sustituyendo. Aquí ya es un plano de 1775 del proyecto de Jean-Marie que sustituye ya plenamente no solo la fundición de Morel sino todas las construcciones que hay en el ámbito alrededor de esta fundición primitiva. Ahora hablaremos de forma más general de toda la fábrica de artillería no solo en el entorno del taller de herramientas. Esto es una restitución del patio de herramientas con el faseado que tenemos comprobado arqueológicamente y ya entramos en la fase explicativa final de cómo ha ido cambiando cómo ha ido evolucionando el edificio. Estos datos pues los tenemos a raíz de las escalaciones que hemos desarrollado y también a través de la documentación histórica. En el recorrido que ahora mismo concluimos nos lleva a la imagen de la izquierda a una situación de enmarque de las primeras construcciones de fundición en el barrio de San Bernardo para situaros actualmente la calle Eduardo estaría donde voy situando el cursor la iglesia de San Bernardo lo situamos en el centro en el corazón del barrio y al norte de la iglesia situaríamos una manzana en el que Juan Morel en 1735 instala su primera fundición para cañones y campanas. Juan Morel la imagen de la derecha ya es una ampliación de la imagen anterior se sitúa en lo que hemos grafiado de forma más negrita más oscura respecto a los tonos grises que son edificaciones privadas algunos relacionados también con temas de fundición y en torno a estas construcciones pues la definición del viario de esos momentos estamos hablando de un viario que se perpetúa hasta principios del siglo XVIII calle Sucia actual calle Cofia tenía una conformación que unía con la calle del bosque hoy día está fagocitada por la fábrica artillería de eso hablaremos un poquito más adelante en el perímetro estaría la calle Nueva allí al sur la calle de los Tiros y la calle de los Ocho Hornos esta manzana es la que en la que situamos la primera fundición al norte de esta manzana pues ya hemos aludido a construcciones privadas y a huertos del duque de Alcalá espacios abiertos ya sin construcciones un detalle de lo que sería la fundición Morel Juan Morel que a lo largo de tres generaciones exitosa su hijo le releva Bartolomé Morel y es el gran fundidor de Sevilla a medida del siglo XVI es el artífice de la fundición del giraldillo y también se le encarga el traslado del giraldillo y su colocación en la giralda que fue todo un espectáculo en Sevilla ¿no? el hijo el hijo de Bartolomé Morel Juan pues el último de la saga que termina con unos trabajos pues muy asociados a la iglesia campanas estatua y también al ejército del ministerio de la guerra con la compra de cañones por parte del ministerio ¿no? Avanzamos en el tiempo y ya el relevo de la de los trabajos industriales de fundición de lo privado a lo público lo hemos de situar en 1634 en 1634 la corona compra a los digamos los que a su vez compraron las propiedades de los Morel y se hace cargo de la fundición a través de asentistas de fundidores asentistas ¿no? digamos esta implantación tiene después un desarrollo ya a principio del siglo XVIII en la que la intervención estatal es mayor de tal manera que se sustituye a los asentistas por digamos ingenieros directores de la de la fábrica y encargados de proyectar nuevas instalaciones y dirigir la producción producción que no cesa y ese es el motivo de hacer proyectos que sin abandonar las primitivas instalaciones van organizando una nueva construcción una nueva arquitectura este es el inicio de lo que ahora mismo conocemos como fábrica de artillería es decir el conocimiento del edificio que ahora mismo tenemos es fruto de este inicio del siglo XVIII que concluye a finales de esa centuria y va sustituyendo no solo la fundición antigua sino va sustituyendo edificios privados los huertos del duque de Alcalá y espacios colindantes hasta ocupar un espacio inmenso de dos hectáreas ¿no? en este caso concreto la imagen nos sitúa en 1725 en el que la calle sucia queda cortada en su extremo oeste para situar un pasaje entre la nueva construcción que se ejecuta en esta época que es una nueva fundición es decir la primera fundición dieciochesca que se hace con la idea de reforzar la fundición que sigue en uso de la antigua la vieja fundición la fundición heredada de los Morel que situamos al sur oeste ambas están en uso porque la producción no puede parar la maquinaria de guerra es intensa y la corona necesita cañones y necesita armas y por lo tanto cualquier esfuerzo es es corto para concretar esto una imagen de detalle de la instalación nueva de la nueva construcción donde tengo el cursor la fundición nueva es lo que ahora mismo se conoce como fundición menor o gran parte de lo que hoy se conoce como fundición menor y la fundición antigua la vieja fundición la fundición de los Morel es la que se sitúa entre la calle nueva calle de los tiros calle de los ocho hornos y calle sucia avanzamos en el tiempo pero no mucho tiempo en 1735 estamos hablando de 10 años en el que tras la fundición nueva se va construyendo una nueva fundición en sustitución de la fundición vieja pero llega a convivir con ella se estructura una serie de de pilares cruciformes en una secuencia de damero que es el intento de hacer un gran proyecto con esta secuencia en una extensión que hoy podríamos llegar a ocupar pues casi un tercio de la fábrica actual bien este primer proyecto no se llega a ejecutar solamente en la esquina que ahora mismo estamos grafiando porque realmente se decide hacer aquí un edificio pues con otra conformación aprovechando lo construido pero se llega a conformar pues ya con un patio un patio que es el que ahora conocemos y el que recientemente hemos excavado como taller de herramientas la nueva nave que se construye en torno al taller de herramientas es zona de moldes de limpieza cincelado y barrenado de cañones este proyecto se concluye a la vez que se construye la gran fundición la fundición mayor y esto es un empeño de 1775 dirigido por Jean Marif la fundición mayor es lo que hoy se conoce como fundición catedral o fundición mayor a su derecha pues está la fundición menor que fue la primera fundición que ya a la que ya hemos aludido bien pues esta es una foto fija de lo que serían las instalaciones en 1775 en el que todavía al norte existen terrenos del duque de Alcalá aunque están adquiridos ya para futuras ampliaciones o al suroeste hay todavía manzanas de casas que conviven con las construcciones que ahora mismo ya se están ejecutando avanzamos en el tiempo apenas ocho años y se ocupa parte de los terrenos antiguos terrenos del duque de Alcalá en el en el noroeste para los talleres de barrenado y almacenes es lo que hoy se conoce como las naves de Carlos III naves de Carlos III que se ejecutan con cubiertas de artesonado pues que dan unas luces y una espaciosidad tremenda teniendo en cuenta que necesitan para maquinaria de barrenado de cañones es una nueva técnica que en el siglo XVI se impone un poco casi de cómic porque el cañón se decide que no tiene que hacerse hueco sino que se tiene que hacer macizo y por lo tanto hay que barrenarlo es decir sin hueco se hacen los cañones y después se barrenan bien la maquinaria para hacer el barrenado es enorme se necesita unos espacios tanto en altura como en anchura importantes bien esto es una situación una imagen de 1782 ya vemos que la ampliación es significativa y en 1794 ya se se completa la ampliación junto al taller de barrenado los talleres de crisoles y al norte las naves para aprendices talleres diversos y el gran patio ocupando los antiguos huertos del duque de Alcalá es el patio principal para nuevas oficinas y talleres y se organiza todo esto en torno a un eje central un patio central que ya nos sitúa en la fachada de lo que hoy conocemos como Eduardo Dato avanzamos en el tiempo y esto ya es siglo XIX mediados del siglo XIX en el que se van modificando algunos elementos pero ya de forma puntual volvamos a la imagen anterior en el que el patio principal se organiza como un patio porticado ya con una galería para establecer naves a norte y a sur la última gran transformación ocurre en plena guerra civil y corresponde a 1938 en el que se completa la ocupación a nivel de cubiertas de espacios que antes eran espacios libres como son el gran patio del taller de escoria hoy talleres de artillería y bien con esto espero haber hecho un recorrido de la evolución del edificio un edificio que no tiene fin desde el punto de vista de su conocimiento su magnificencia monumentalidad y que realmente será una recuperación importante para la ciudad de Sevilla y que disfrutaremos todos en la nueva normalidad que vamos a tener ya mismo feliz sábado y muchas gracias por vuestra atención gracias 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 gracias